Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a aprender a reemplazar un archivo multimedia usando la herramienta Media Replace. Entonces vamos a acceder al panel de control de nuestro WordPress y para acceder a los archivos multimedia, accedemos a Medios y nos vamos a Biblioteca. En la biblioteca vamos a encontrar todos los archivos multimedia de nuestra página web, ya sean imágenes, videos, archivos, PDFs, etc. Vamos a reemplazar este PDF por otro, así que le damos seleccionar y ubicamos el botón que dice Subir Nuevo Archivo. Vamos a dar un clic y seleccionamos el archivo que va a reemplazar. Así que vamos a buscar acá, acá tengo otro PDF. Lo seleccionamos y ubicamos en la parte inferior las opciones Solo, Sustituir el archivo o Sustituir el archivo y también Actualizar los enlaces. Para este caso, que hay un enlace que está llamando a este PDF, nos viene muy bien utilizar la segunda opción, Sustituir el archivo y Actualizar todos los enlaces. Así que le damos Subir, esperamos a que cargue. Me parece que escogí un archivo un poquito pesado, pero no hay ningún problema, esperamos que cargue. Y ya está, nos hace una preview del nuevo archivo y lo único que tenemos que hacer es Actualizar. Vamos a probarlo, entonces ahora sí, vamos a la opción, esto me parece que estaba en Tarifas. Vamos a ver si al dar clic al botón que estaba llamando, sigue cargando el archivo antiguo o carga el nuevo. Ya por el nombre veo que es el nuevo. Y bien, así es como se reemplaza un archivo multimedia usando la herramienta Media Replace. Eso sería todo y muchas gracias. 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 Gracias.